Saben, tienen esa percepción de alejarte si necesitas tú el espacio pertinente o saben si necesitas un cariño especial, si saben acercarse a ti, tienen toda esta parte. Por eso me encanta la energía, sobre todo de los perros, los perros son más perceptibles, los gatos son un poco más valemadres, por así decirlo, perdón, pero los perros sí como que tienen esta percepción, esta capacidad de poder ver más allá de lo que está sucediendo con su dueño. Cada emoción genera obviamente un color diferente y la capa o cuerpo mental se relaciona con lo que llamamos conciencia, los pensamientos e intenciones conscientes del individuo se reflejan en esta capa. El amarillo y el naranja son los tonos característicos del cuerpo mental. Se dice que las personas altamente intelectuales tienen un cuerpo mental de color amarillo brillante. Ahora vamos con otra parte, el cuerpo astral. Está atado al cuerpo físico por un cordón plateado y refleja nuestros deseos superiores y nuestro avance espiritual en términos de amor incondicional. Es de alguna manera un portal con otras dimensiones y se dice que puede desprenderse del cuerpo físico y transportarse libremente en las llamadas proyecciones astrales. Es la parte, no es el alma la que nos sale cuando nosotros tenemos alguna proyección astral, no es el alma. Lo que es el cuerpo astral es el que puede o tiene la capacidad, obviamente hay gente que lo trabaja precisamente para poder hacer un desprendimiento y poder irse a viajar a cualquier parte del mundo. Yo lo he escuchado en muchas conferencias, digo, hasta ahorita no he conocido una persona que esté llegada a mí, que tenga esa experiencia, pero de que sí existe, existe. También está ligado en parte a nuestra fuerza de voluntad, el cuerpo astral. Se puede manifestar de varios colores que van desde el rosado puro hasta una mezcla de todos los colores del arco iris. Ahora vamos con la otra parte que es el cuerpo espiritual y este tiene que ver realmente con la conexión y comunicación con otros, con nosotros mismos y con nuestro propósito superior. Dependiendo, ahora sí que dependiendo tú, la práctica que lleves espiritual es el color de este cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo mayor o celestial es la conexión entre nuestra conciencia humana y el plano espiritual en donde frecuentemente se encuentran sueños, memorias de otras vidas o de experiencias extracorporales. La otra parte es el cuerpo divino, es la conexión con el plano superior y la sabiduría divina y se puede manifestar en un rayo y luz dorada brillante. Entre más separado esté el individuo de su propósito supremo y de su camino espiritual, más oscura y bloqueada estará esta capa del aura. Ahora, ¿para qué es importante o qué refleja o qué dice el aura? Muchas personas me han preguntado esto, ¿cómo puedo saber el color del aura? ¿Cómo puedo hacer que las cosas funcionen de manera buena para mi salud? ¿Y qué refleja? ¿Qué dice? Todos nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias están reflejadas en el aura, al igual que la energía que atraemos en nuestro entorno. En este sentido, el alma va a reflejar nuestra energía y atrae la energía de otros cuerpos y ambientes. Es lo que es lo que llama, es la parte de la ley de la atracción. Si estás en comunicación o en frecuencia de eso, es lo que vas a atraer a tu vida. Si tú estás en una frecuencia de miedo, si estás en una frecuencia de enojo, si estás en una frecuencia de ira, atraerás gente con esa misma frecuencia y obviamente se podrá hacer un caos impresionante. O bien, estás trabajando desde la frecuencia de la parte espiritual o desde la frecuencia de la parte del amor incondicional o la parte del amor. Es como, hay algunas situaciones que dicen algunas personas que cuando uno tiene una pareja y se encuentra feliz, entonces, híjole, parece como si fueras panal, ahora sí que todos a nuestro alrededor parecen abejas para el panal, ¿no? Parece que nosotros estamos reflejando algo, sobre todo cuando empezamos una relación y que tenemos toda esta experiencia padre de los primeros meses que es la parte del enamoramiento, pues obviamente reflejamos esa energía pura del amor incondicional y atraemos a muchas personas que igual, una de dos, o quieren robar parte de nuestra energía o de lo que estamos pasando, o están también vibrando en ese canal de amor incondicional. Ahora, todo, todo, todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en la naturaleza, tiene un cuerpo etérico, tiene un cuerpo astral. Todos nuestros pensamientos, obviamente, están ligados a todo lo que está alrededor de nosotros. Al igual que todo lo demás en el universo, el aura es vibración, y cómo tal responde a otras vibraciones. De esta manera, las vibraciones en forma de pensamiento, sentimiento o interacción con otras energías en el espacio de otras personas, afectan y moldean la vibración del aura. Los objetos inanimados tienen también una energía que las rodea. Típicamente, estas auras son la combinación del entorno, de las energías de las personas que han estado en contacto con dicho objeto. Por ejemplo, que escuchamos ruidos en casa. Una de dos. O tienes ratones, o hay tanta energía obstruida en tu entorno, que deben de tener una forma de escape o una forma de transformarse para que esa energía no afecte el entorno. La forma en que se puede traducir esto es en el sonido. Entonces, ¡Ay, discúlpenme ustedes! Entonces, pues vamos a tener muchas repercusiones con respecto a la energía que está obstruida en algunas partes de nuestro hogar. Por eso es recomendable, por ejemplo, una vez al mes, hacer una limpieza general de toda la recámara, limpieza conciencia de limpiar con zacate y con jabón y con cloro para que podamos empezar a trabajar esa energía. Es importante que barramos así con una escoba. Si tienen una escoba ceremonial o una escoba, lo pueden hacer de una forma de conciencia y visualización para limpiar. O bien, con una escoba normal de casa, como si estuvieran quitando las telarañas, empiecen a barrer hacia abajo. Siempre así en forma lineal. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y después, de abajo, de donde está, donde, digamos, bajaron esa energía, hacia la puerta. Y de la puerta de tu recámara, hacia la puerta de la entrada. Es importante para que nosotros podamos hacer la limpieza de espacios. ¿Para qué? Para que no tengamos energía obstruida. Y, pues, obviamente, nos afecte en nuestro, en nuestro, en nuestra convivencia diaria en casa. ¿Ok? Por eso es recomendable que las discusiones, algunos problemas, no limpiar inmediatamente. Puedes prender, inclusive, un incienso o una vela y se puede hacer la transformación de esa energía. Entonces, el aura no es estática. Cambia con el tiempo, con nuestra evolución personal, con nuestra evolución espiritual y con el entorno. También podemos cambiarle con nuestra intención y con ejercicios de visualización y rituales de purificación. Es lo que les acabo de mencionar. Parte de lo que refleja nuestra aura es el reflejo de nuestro cuerpo físico que emite energía también. Por eso, algunos expertos en auras dicen que pueden decir si la persona sufre de alguna dolencia física al ver su aura. El color o colores del aura de una persona dicen mucho de ella. Habla de sus intenciones y su esencia. Cada color del aura refleja una cualidad y los tonos de este color hablan de la cantidad o deficiencia de dicha cualidad en la persona en cuestión. Muchas veces la primera reacción que tenemos hacia alguien o que alguien tiene hacia nosotros tiene que ver con nuestras auras. De alguna manera el aura es como un magneto que atrae ciertas energías hacia nosotros y repele otras de igual manera. Es nuestro sistema energético, nuestro sistema de defensa energético. ¿Ok? Dependiendo de qué tan sana y fuerte esté nuestra aura vamos a atraer esto o aquello del entorno y de otras personas. Hay energías más puras que van a atraer a sus similares y rechazarán las oscuras y más densas y viceversa. O sea, si nosotros estamos en un programa en una parte de un aura bastante pesada entonces vamos a vamos a repeler la energía buena de las demás personas. En teoría todos podemos ver el aura si practicamos. También existen las máquinas Kirlian casi se le llaman que retratan el aura de personas y objetos que se usan frecuentemente para diagnosticar a la persona. De acuerdo a los colores que sale en su foto algunos creen que los niños pequeños pueden ver auras naturalmente pero con la edad todos vamos perdiendo esta habilidad. Ahora la parte más importante yo creo que esta parte es la que nosotros tenemos que empezar a trabajar cómo podemos ver el aura antes antes de aprender de cómo ver el aura aprendamos qué es el aura es parte de la energía vital y de nuestro campo electromagnético que rodea a nuestro sistema en forma de óvalo a todos los seres vivos y que es imperceptible a la vista pues vibra a una frecuencia más alta de lo que nosotros llamamos campo físico el aura combina el cuerpo etéreo como les comentaba al principio del día de hoy de la emisión emocional y el cuerpo biológico y lleva como sello la información de nuestras almas y de nuestro camino espiritual el aura está compuesta por parte por el sistema de los chakras ok los chakras son los que alimentan el aura ahora si ustedes tienen la posibilidad de ir por papel y lápiz les voy a decir las cinco maneras de cómo limpiar y proteger el aura ok mi queridísima elisabeth ya está aquí ya está aquí este con nosotros dice oye amigo que ejercicios nos pueden ayudar a limpiar ah bueno pues ya vamos por eso ya vamos por eso es que vayan por lápiz y papel que les voy a decir los cinco tips importantísimos de cómo limpiar el sistema energético una a ver este vamos a ver vamos a hacer un ejercicio ahorita con la meditación que acabamos más bien con la música que acabamos de escuchar que es meditación en la naturaleza con cantos armónicos y cuencos tibetanos por Javier López pues ahora sí que vamos a entrar a relajarnos ahorita sí y la verdad ha sido un fin de semana para mí en lo personal ha sido un fin de semana bastante ajetreado con respecto al trabajo pero ahí vamos poco a poco poco a poco echándole ganitas para darles a ustedes lo mejor y pues digo ahorita vamos a irnos a la meditación a la parte meditativa y este si ya tienen por ahí el lápiz y papel les voy a decir las cinco maneras de cómo limpiar y proteger el aura como yo les comentaba el aura y cómo cómo podemos limpiarla todos nuestros pensamientos nuestros sentimientos las experiencias están reflejados en el aura al igual que la energía que atraemos en ella entonces en este sentido el alma va a reflejar nuestra energía y atrae energía de otros cuerpos y ambientes ya sea de animales ya sea de las personas con las que nosotros estamos compartiendo cama inclusive y hay una parte muy importante hay una parte que se le llaman sanguijuelas energéticas que se quedan impregnadas en nuestro sistema pragmático en nuestro aura esto es en el contacto sexual cada vez que nosotros tengamos un contacto sexual vamos a hacer una vamos a compartir nuestra energía con la persona con la que vamos a estar y si esa persona ha estado con más personas y tú has estado con más personas o si tienen parejas sexuales pues muchas parejas sexuales van a tener una repercusión en cuestión de salud así es que aguas hay que si es su caso pueden limpiarse o bien si su pareja no le es fiel y ustedes no lo saben no le es